¿Por qué no está dentro? ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Barry! ¡Cuidado! ¡Barry, muévete! ¡Barry! ¡Ha conseguido entrar, Wake! ¡Estará bien! El escaparate está bloqueado. Vamos, Wake, rodeémoslo. Lo veremos en la parte de atrás. ¡No! 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 ¡Barry! ¡Barry! ¿Me oyes? ¿Estás bien ahí? Sí, estoy bien. No os preocupéis. Encontraré otra salida y os veré en la parte de atrás. ¿Seguro? Estoy bien. Además, aquí dentro hay un montón de cosas útiles. ¡Ey! Yo no he tocado eso. Ni siquiera me he acercado. ¡Eh, Wade! ¡Aquí! ¡H devote a $100!Ver ve ah, de ahí... ¡Bien! ¡Genial, eh! ¡Eh! No, no, no. ¡Tiros al aire es de idiotas! Un día de estos van a matar a alguien y adiós fiesta del venado. Lo sé. ¡Vuélvete a la cama! Tiene parte de razón, Will. El pueblo no puede soportar esto. ¡Vuélvete a la cama! ¡Vuélvete a la cama! ¡Vuélvete a la cama! Están aprovechando bien su presencia, Wake. He oído que están vendiendo un montón de sus libros de Alex Casey. Ahora no es que sea un gran admirador de mi propia obra. Cynthia Weaver trabajaba duro, siguiendo sus obsesivos rituales. Unas veces luchaba contra ellos, pero al final siempre cedía. Recorría los pasillos de la central eléctrica abandonada de Bright Falls. Marcaba sus alijos con pintura fotosensible, solo perceptible por aquellos ojos tocados por la oscuridad y salvados por la luz como los suyos. preparaba las líneas de defensa y suministro de una guerra que sabía inminente, la guerra entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad. ¡No veo a Barry! ¡Mire, güey! ¿Será él? Por ahí se va el helicóptero. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Nunca me acostumbraré a esto! ¡Muchas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Wake, será mejor que acabe con todo esto. Lléveme a ver a Weaver, sheriff. Te la estás jugando con la loca del pueblo, Al. Espero que tengas razón o tendremos que despedirnos de este lugar.